A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la crita I'm gonna boom bang bang with your body oh We're gonna rock it up before we take it slow Let me rock you rock you like a rodeo It's gonna be a bumpy ride